¿Saben ustedes qué tiene una mujer de 40 años que no tiene una de 20? Colitis, artritis, gastritis, achaques de la menopausia, ¡ah! y un bolso lleno de medicamentos por tanta dolencia. En la sala de espera de una clínica privada, sale la enfermera y dice, atención señores, por protección de acuerdo a la nueva ley de datos, a partir de hoy no puedo llamar a los pacientes por su nombre. Así que entre en primer lugar la señora de los hemorroides. El día que se sepa cuántas personas de apellido Díaz hay en el mundo, se acaba todo, porque tendremos los días contados. Este clima parece marido recién perdonado, porque parece que va a cambiar, pero no. El delicioso se considera el mejor deporte a nivel mundial, incluso más que el fútbol. Y les digo por qué. No se necesita uniforme, no se suspende por lluvia, nadie protesta si hay mano dentro del área, no hay posición adelantada, se puede jugar en cualquiera, nadie se molesta por los minutos extra. Y lo mejor, mientras más cansados terminan, mejor fue el partido, ¿sí o no? Nadie es la misma persona que era hace un año. A veces somos mucho mejor y otras veces peor. Todos tenemos algo que nos hace cambiar, ya sea una alegría, una amistad, un amor, una traición o un dolor. Uno madura con los daños, no con los años, porque todos cambiamos. Adivinanzas. ¿Qué le dice una pared a otra? ¿Qué le dijo el cero al ocho? ¿Por qué fue la computadora al doctor? ¿Cuál es el colmo de un libro? ¿Por qué las cigüeñas encogen una pata para dormir? ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? ¿Cómo? Cuéntame cuántas de estas lograste adivinar. Dichos. Cada día tengo más claro quién merece estar en mi vida y quién no. Si vas a poner el cuerno, procura que nadie te vea. El amor es ciego, pero los vecinos no. Le dice un joven a un adulto mayor. Señor, lo felicito por tener una hija tan hermosa. Y dice el señor, no, no es mi hija, es mi esposa. Y dice el joven, ah, ¿cómo así? Entonces, lo felicito por tener tanto billete. En la vida se necesita tener tres cosas. La humildad de no sentirse superior a ninguno. El coraje de afrontar cualquier situación. Y la sabiduría de callar a la estupidez de ciertas personas. Le dice Guillo a Alfredo, tanto tiempo sin verte, ¿dónde andabas? Pues no ves, Guillo, que me tuve que ir a vivir con mi suegra. ¿Y qué tal? Y dice Alfredo, no, pues no me puedo quejar. Ah, entonces todo bien, ¿no? No, 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 no entiendes que no me puedo quejar. Hay días que tengo el humor ligeramente nublado, con tendencia a lluvias y probabilidad de tormentas. Así que si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Le dice la profesora Jaimito, Jaimito, ¿qué me puedes decir de la gelatina? No sé, profesora. En mi antigua escuela solo conocí la I latina y la I griega, pero la gelatina nunca la escuché. Adivinanzas, ¿qué le dice una pared a otra? ¿Qué le dijo el cero al ocho? ¿Por qué fue la computadora al doctor? ¿Cuál es el colmo de un libro? ¿Por qué las cigüeñas encogen una pata para dormir? ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Cuéntame, ¿cuántas de estas lograste adivinar? Lamento informarles que tengo problemas de azúcar. Sí, así como lo oyen. También de arroz, aceite, pollo, verduras y recibo de la luz y el agua. He llegado a la edad donde no vivo con el fin de impresionar a nadie. Es más, si alguien desea retirarse de mi vida, muy cordialmente lo conduzco a la salida para que no se pierda en el camino. Dos amigos están conversando y le preguntan uno al otro, ¿tu esposa es intensa? Y dice el otro, no, 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 ¿qué va? Ah, salí del trabajo y le dije, amor, llego en 10. Y ella me dice, bueno amor, te espero en 4. Oiga, yo no sé cómo hacen para conseguir pareja a cada rato. Yo consigo una cada 4 años y encima me engañan. Llega el marido y le dice a su mujer, te veo más delgada. Y dice ella, ay sí, el negro me adelgaza. Y dice, pero ¿cómo así? Si vas de rojo. Ay, Javier, tú no entiendes nada. Cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Cuando estés con tus amigos, cuida tu lengua. Cuando estés enojado, cuida tu temperamento. Cuando estés en problemas, cuida tus emociones. Y cuando empieces a tener éxito, cuida tu ego. Que hablen lo que quieran. La vida es demasiado corta. Como para estar aclarando chismes. Qué triste la vida del chismoso. No descansa, no duerme. Y lo peor, no gana ni 5. Características de una persona tóxica. Se queja por todo. Se hace la víctima. Es envidiosa y celosa. No hace nada para avanzar. Solo habla de sus problemas. Es negativa. Y todo lo critica constantemente. ¿Y tú conoces a alguien así? Cuéntame. Sí. ¡Gracias!